Y el expresidente Vicente Fox, que está contagiado de coronavirus, agradeció el mensaje que le mandó López Obrador tras informar que él y su esposa Marta dieron positivo a COVID. El presidente les deseó una pronta recuperación a ambos, gesto que agradeció Vicente Fox y hasta le mandó un saludo a su familia.